Quiero empezar con un pequeño homenaje a los 14 médicos que a día de hoy, 21 de marzo, han perdido la vida aquí en Italia como resultado de esta emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Detrás de cada una de estas personas, detrás de cada uno de estos profesionales, hay toda una historia. Hay familias, hay sueños y esto es solo un gesto para agradecerles el haber dado su vida para intentar cuidar de la vida de otras personas. Ellos, el personal sanitario, son los verdaderos héroes de esta catástrofe. Este es el mapa de contagios actualizado al día 20 de marzo aquí en Italia. Vemos que tenemos 2.655 personas en unidad de cuidados intensivos. Tenemos 4.032 muertes. Con un total de 37.860 positivos a día de hoy. La verdad, vemos estos números y nos cuesta pensar que se refieren a personas, a vidas, a familias destrozadas con esta situación. Hay algo terrible de este momento que ya no es morirte, porque está claro que todos no vamos a morir un día, sino aquí se trata de esta situación de tener una muerte digna. Y estas personas que están muriendo en esta situación no están teniendo una muerte digna, porque están muriendo solas, están muriendo aisladas para evitar que se pueda propagar más este virus. Los familiares no pueden ver a las personas en sus últimos momentos, no pueden despedirse. Simplemente es duro, es muy duro imaginarte esta situación. A día de hoy, aquí en Italia, en vista de la gran cantidad de muertes que se están produciendo día a día, las funerarias no pueden gestionar esta cantidad de muertes. Y lo que están haciendo es que se están transportando los muertos en coches del ejército, en camiones del ejército. Y como no se pueden organizar tantos entierros diariamente, porque es que no hay horas posibles para hacerlo, están amontonando a las personas, a los muertos, en las iglesias, a la espera de que se pueda organizar un entierro. Es una situación que realmente sobrepasa lo que nos podríamos imaginar de esto. Ya no es solo que haya más infectados cada día, no, sino lo que conlleva toda esta situación. Emocionalmente, mentalmente, para todos es muy duro. Pero para las personas que están allí, en cuidados intensivos, en una situación muy crítica, para las familias que están fuera y que no pueden acceder a ver a su familiar, es una situación muy, muy dura. Por medio de este vídeo, lo que quisiera es expresar que, de alguna manera, quisiera dar como este adiós a estas personas que no han podido hacerlo de una manera natural, con sus familiares, que han tenido que morir aislados, solos, de alguna manera, quisiera decir un adiós y decir que lo siento mucho, que siento mucho que tantas personas tengan que pasar por esta difícil situación. Sé que en estos momentos hay muchos países, además de Italia, que han incorporado esta necesidad de cuarentena, que están restringiendo el tránsito de las personas por las ciudades. Entiendo que vivimos en un mundo que va muy rápido, que estamos acostumbrados a estar muy activos, a movernos mucho, y tal vez esta situación de no poder moverte, vamos a decir, con libertad, pueda producir en muchas personas esta sensación de ansiedad, de frustración. Pero quiero transmitir que, si nos ocurre eso, debemos pensar que no se trata de nosotros. No, se trata en este momento de las personas que están en cuidados intensivos, viviendo una verdadera tortura, viviendo un momento muy, muy difícil. Se trata de todos esos sanitarios que están trabajando en unas condiciones infrahumanas, porque simplemente lo que está pasando es que hay muchos sanitarios que se han contaminado, que se han infectado con el virus, porque es normal, están muy expuestos al virus las 24 horas. Entonces, en vista de esto, hay falta de personal, falta de sanitarios. Entonces, eso, que no pensemos como que estoy aquí encerrado en mi casa, estoy agobiado, estoy lo que sea. No, 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 no se trata de eso. Se trata de que hay una situación fuera y que tengo que ser consciente de esto. Entonces, bueno, realmente, me quedo sin palabras, me quedo sin palabras pensando todo este drama, toda esta situación. Quiero terminar mandando mucho ánimo, mucha fuerza a las personas que están ahora mismo en un estado crítico y además mandar un saludo y mucha energía y mucha fortaleza a las familias que tienen a su familiar ahora mismo en esa situación y que no pueden estar con ellos, no pueden transmitirle, al menos de manera directa, este apoyo. Esto es el mensaje que quería transmitir hoy. Gracias.